Desde ayer, es más caro cargar gas natural comprimido en los vehículos. Referentes de la Cámara de Expendedores de Combustible argumentaron que el GNC no está incluido en el congelamiento de precios dispuesto por el Gobierno Nacional. El aumento fue de un 13% en promedio. Desde ayer, el metro cúbico de gas natural comprimido en estaciones de servicio de San Salvador de Jujuy ronda los 27 pesos. El precio más caro de la provincia se cobra en Libertador, donde el GNC cuesta 27 pesos con 90 centavos. El precio más bajo se registra en Palpalá, donde el valor ronda los 21 pesos con 50 centavos. Por este incremento, el primer reclamo vino de parte del transporte alternativo, el sector que tiene mayor demanda de combustible gaseoso. Se está hablando de un aumento de tarifa antes de que suban el GNC. O sea, sí, va a impactar bastante. No creo que sea argumento lógico de los titulares porque el combustible lo absorbemos nosotros, los choferes, no los titulares. Están ahí en discernir a cuánto va a ir el importe. Es lo único que falta. Definir el importe y, bueno, ya alargan el aumento de tarifa y el aumento de los alquileres también. El GNC sube a 27 pesos con 60, me creo que me dijeron. ¿Y estaba cuánto? 25. 25. Suben más de 2 pesos. Así que, la verdad, la situación es difícil. Como la estamos viviendo todos, la estamos padeciendo todos. Así que vamos a seguir dando lucha, como te dije. Vamos a ver el tema de gasto de cada uno de los vehículos. Si bien, mirá, te digo la verdad, subir 2 pesos, uno habla de subir 2 pesos, no es mucho. Pero es 2 pesos por cada metro que se echa en los vehículos. Los vehículos llevan 14, 16 metros. Y si te pones ese número, en el día estás cargando más de 100, 200 pesos.